¡Pero cómo están! Hoy vamos a hacer un postre que además de que era un postre que me habían pedido mucho es un postre especial como para estas épocas de calor y además como que ya se vienen los días de fiesta, de pachangonia y regularmente cuando hace mucho calor o como que está lloviendo lo primero que se nos antoja es algo frío, así frío, fresco lo bonito con este pie es que digamos que vamos a hacer el pie básico y que maravilla porque este pie no se necesita hornear, o sea va a ser un pie en frío así que hoy vamos a preparar un delicioso y cremoso pie de queso con una pequeña pizquita de sabor a limón para hacer nuestro pie de queso, obviamente que vamos a necesitar queso yo en este caso estoy utilizando queso crema la marca no es necesariamente esta marca puede ser la marca que ustedes quieran y nos vamos a llevar una barra de 190 gramos aproximadamente 7, 8 onzas también vamos a necesitar el jugo de 4 limones que es aproximadamente un cuarto de taza de todas maneras sobre la marcha lo iremos probando si le sobra limón no se lo ponemos todo digamos que es un estimado también vamos a utilizar de 2 a 3 cucharadotas grandotas de azúcar obviamente que si quieren lo pueden sustituir por esplenda ahí nada más sería cosa de ver las equivalencias y en este caso serían 2 tazas de crema batida o sea la famosa crema Lincoln nada más que hay que tener un poquito de cuidado porque ahorita apenas y es crema para batir todavía no está batida entonces hay que batirla y ya una vez que esté batida la medimos media taza de leche de leche entera y dependiendo de lo que le quieran poner arriba le pueden poner ya sea fresas mora azul le pueden poner frambuesas o le podemos poner como que la mezcla de los tres si no le quieren poner nada arriba pues no importa no es necesario para hacer nuestro pie vamos a necesitar pues un moldecito para pie no necesariamente tiene que ser metálico el que tengan hay muchos supers donde ya lo venden con la corteza de galleta si lo pueden comprar pues ya más fácil pero si ustedes no llegaran a conseguir este molde pues nosotros podemos hacer esta corteza que es muy fácil de hacer nada más necesitamos galletas de las galletas marías o algo que se le parezca no sé cuánto nos vayamos a llevar aproximadamente dos tubos o tres tubos a lo mucho una poca de mantequilla que en este caso yo tengo una barra de 90 gramos y aproximadamente media taza de azúcar que me parece que es demasiado yo creo que son es más bien un cuartito o azúcar al gusto vamos a tomar nuestro tubo de galletas marías y nada más va a ser cosa como que de medio romperlas y las vamos a ir poniendo en la licuadora y así como están pues nada más va a ser cosa de taparlas y las vamos a licuar hasta que se hagan polvo hay quienes lo hacen a mano pero pues es mucho relajo es más fácil hacerlo en licuadora ve entonces así me voy a ir con todas las galletas hasta que tenga pues una buena cantidad de polvito y ahora sí ya tengo aquí listo el polvo este es el polvo de nada más un tubo de galletas entonces pues nada más voy a tomar una barra de 90 gramos de mantequilla y así como está la voy a poner a derretir y mira no más ahora sí ya la mantequilla está derretida así completamente líquida entonces esta mantequilla se la vamos a agregar a este polvito poquito a poquito y la idea es que la mantequilla y la galleta puedan hacer una pasta uniforme por aquí obviamente que le va a faltar un poco más le voy a poner toda nada más que antes de antes de seguirle moviendo le voy a poner el azúcar pero esto es demasiado yo le voy a poner nada más dos cucharadas grandes ahí está una dos y hay quien aquí le agrega una espolvoreadita de canela si le quieren echar canela adelante entonces ahora sí esto lo vamos a hacer con nuestras manos porque es imposible hacerlo así con la pala vamos a mover esto hasta que se nos haga una pasta ¿no? miren nomás muy fácil entonces mira se van a dar cuenta de que esta pasta o que ya está cuando la aprietas y mira como se hace ya cuando se puede hacer así quiere decir que nuestra base va bien o sea quiere decir que ya está si ustedes lo aprietan y medio como que se rompe quiere decir que le falta mantequilla yo a la mía yo quiero asegurarme yo le voy a poner otro poquito de mantequilla una cosita de nada mira yo por acá tengo media barra más media barra de 90 no le voy a echar toda así nada más un poquitito ¿ve? y ya con esto como que ya como que siento que va a descansar mi alma porque el chiste es que se siente es que como como les explicaré porque soy medio bruta para explicar pero mira el chiste es que se vea así como tierrita y a la hora de que tú lo agarras se puede hacer piedra pero si tú de repente a la hora de que lo agarras sientes como que se deshace muy fácil pues ponle otro poquito más de mantequilla el chiste es que más vale prevenir que lamentar ¿qué es lo peor que puede pasar? pues que a la hora de que partamos nuestro pie se rompa la corteza y no pasa nada o sea tampoco es la gran cosa pues la catástrofe no nada más se rompe la corteza más fácil y ya está mira ahora sí ahora sí yo la siento más segura mira mira ya no se rompe tan fácil ya como que conserva conserva solideza entonces ¿ahora qué tendríamos que hacer? bueno pues ahora tendríamos que tomar nuestro molde para hacer nuestro pie y así como está pues yo no le voy a poner nada abajo porque pues esta es nuestra cobertura entonces yo voy a poner la cobertura aquí y lo que vamos a hacer es nosotros vamos a moldear nuestra cobertura para hacer nuestro pie que es la cosa pues si se fijan esto es fácil no mira como se como si se moldea y ustedes lo pueden hacer tan grueso como ustedes quieran si les gusta mucho esta cobertura así que dicen ay no es como que la parte más rica del pie pues le pueden poner un poquito más de galleta o sea esto va a ser a su gusto y mira no más ahora si ya tenemos la base para nuestro pie que se ve muy coqueturri super fácil ¿no? bueno pues ahora vamos a batir nuestra crema para batir se supone que la receta nos dice que son dos tazas de crema batida entonces vamos a poner dos tazas a ver cuánto sale ya cuando la batamos ¿no? ahora ahí va una y aquí está la segunda taza de crema batida y esta crema para batir primero la pusimos a congelar esta tiene que estar muy 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 fría porque si no no sube pues ya que está ahí medidito lo vamos a batir hasta que la crema para batir se transforme en crema batida esto va a ser opcional si ustedes quieren conforme se va batiendo la mezcla le pueden agregar un poquito de azúcar al gusto más o menos hasta que pues hasta que les guste el sabor y mira ya después de un ratito ya la crema para batir ahora ya es crema batida ya está lo que se puede llamar inflada ¿no? o sea ya la crema ya no está tan líquida como antes y ya con esto bien podemos adornar un pastelito ¿no? si lo batimos un poquito más y bueno pues ahora sí vamos a ver vamos a ver qué tal si la medida fue cierta vamos a ver si son dos tazas de crema batida igual a dos tazas de crema sin batir que yo digo que no porque esto como que infla mira ahí va una taza y aquí están dos tazas de crema batida que mira todo lo que me sobró y está padre porque ya vimos que no es lo mismo mira me sobra no me sobra muchísimo pero pues sí sobra tantito o sea es ligeramente menos de una taza si hacen una taza y media de crema sin batir le salen las dos tazas ¿no? aproximadamente y bueno ya por último ya sería cosa de tomar nuestro queso nuestro queso crema y yo les recomendaría que este queso lo dejen afuera del refri un rato como para que se haga aguadito y lo vamos a batir entonces para que se pueda batir más fácil voy a utilizar la misma batidora ni me voy a tomar la molesta de limpiar porque vamos a utilizar igual la misma leche bueno la misma crema para batir pues vamos a batir primero el queso y bueno ya que tenemos el queso así bien batidito ¿se acuerdan de las dos cucharadas de azúcar que teníamos? que pueden ser dos y tres pues esas se las vamos a poner igual lo vamos a batir y poco a poco le vamos a ir agregando el jugo de limón este jugo de limón ya viene colado o sea no tiene huesos ni nada entonces lo vamos a poner así de poquito y lo vamos batiendo y yo por ejemplo le voy a dejar este poquito por si a la mera hora me sabe muy ácido pues ya no le voy a echar todo ya si le falta limón pues ya se lo echo al ratito y bueno ya con el limón bien repartido en el queso ahora tocaría echarle la leche se la voy a echar igual poco a poquito para que no se vaya a cortar y bueno ahora si ya la leche está incorporada con el queso y lo bueno es que como que no se cortó ya se ve algo así bien revueltito mira nomás y ya por último ahora si sería cosa de agregarle la crema batida o sea que esto pues es la cosa más fácil que puede haber y se fijan no tiene huevo no tiene nada así que que por el hecho de que esto no se va a hornear así nos vaya a causar guacalitis y entonces esto igual así nomás lo vamos a revolver mira nomás que bonita la mezcla que se nos hizo si quieren le damos una pasadita una última pasadita en la batidora y prácticamente la mezcla para nuestro pie ya está nada más ahorita lo importante es que lo probemos prueben esta cremita para ver si no le falta azúcar a ver si no le falta limón ahorita es el momento ideal para arreglarlo porque así como le sabe ahorita así les va a saber el pie por ejemplo al mío le va a faltar ese poquito de limón que no le pusimos y yo si le voy a poner otras dos cucharadas de azúcar así porque como que si le falta un poquito a mi gusto y otra vez lo voy a probar para ver que tal quedó está perfecto porque sabe súper rico limón y tiene muy buen sabor azúcar o sea dulcecito no está muy dulce no está tampoco insípido y pues ya nuestra mezcla para pie ya es tuqui nada más vamos a tomar la base para el pie que hicimos y tan fácil porque entonces aquí le echamos esto mira nomás ¿sí? yo se la voy a echar toda ahí está toda la mezcla ve no me quedó nada y qué padre porque entonces ya nuestro pie ya está listo ya ni lo tenemos que meter a hornear ni nada lo único pues es que sí lo tenemos que meter a refrigerar yo lo voy a meter más que a refrigerarlo lo voy a meter a congelar yo lo voy a meter a congelar para que tenga una consistencia durita y sepa como helado yo quiero que esto sepa a helado de pie de limón entonces si ustedes lo quieren refrigerar lo pueden refrigerar unas 4 o 5 horas yo lo voy a meter a congelar toda la noche a ver qué tal nos queda y bueno pues ¿qué creen? que ya pasó un día ya es un nuevo día un nuevo amanecer y miren así nos va a quedar el pie de queso miren está así como como que muy firme porque estuvo congelado entonces prácticamente el pie ya está pero nada más sería cosa de que si ustedes a lo mejor y quieren como ponerle algo encimita adornarlo con algo lo pueden hacer puede ser canela puede ser frutas lo que ustedes quieran yo por ejemplo le voy a poner fresas para adornarlo porque como que el fondo blanco y el fondo rojo así son buena combinación entonces pues prácticamente yo lo voy a adornar así como como en burdo ni siquiera le voy a poner tanto empeño sino que lo que quiero es que se vea así como como por accidente no como que ay se me cayeron las fresas así nada más la acomodamos ahí como no queriendo la cosa por acá tengo mora azul esta es mora azul digamos fresca no está congelada ni nada igual esta se la voy a poner así como que como que por accidente ven que bonito se ve no manches esta combinación de frutos rojos es buenísima es una buena es una muy buena combinación y yo se las estoy poniendo igual o sea como que no le estoy echando mucho empeño sino que casi casi está como que uno encima del otro así como que así como para que parezca comercial hay una que es frambuesa y hay otra que es como la frambuesa pero negra es como 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 blueberry no no es blueberry es que no me acuerdo como se le llama no me acuerdo como se le llama pero también es así como la frambuesa pero negra oye ahorita se me acaba de decir el nombre pero bueno ahí si ustedes le quieren poner de la negrita de la que ustedes quieran el chiste es que se ve esta combinación de frutos rojos que además como es fruta natural pues es así como que muy fresco no el ay no manches el acabado es muy bonito y ya si ustedes quieren ya como para verse muy perfeccionistas aquí tengo una cucharada de azúcar glas regularmente cuando le ponemos agua al azúcar glas es como para darle un aspecto de glaseado a las donas y eso lo logras poniéndole muy poquita agua pero yo lo que voy a hacer es que le voy a poner más agua de lo normal porque ahora lo que quiero es hacer un barniz ¿no? se ve así como una especie de jarabe y entonces ya lo único que haría sería como mojar la fruta en este jarabe para que se vea como mojada entonces esto va a hacer que la fruta se vea mojada y como que se va a pegar un poquito al pastel porque si no va a andar más o menos suelta mira nomás qué hermoso qué belleza pero qué belleza no te pases ve qué hermoso se ve esto y entonces imagínate así que vas a llevar esto ya sea que vas a una fiesta o algo así porque se ve esto súper ay no sé cómo decirlo como que se ve muy muy laborioso como si nos hubiera costado mucho trabajo y esto ni siquiera está horneando entonces imagínate pues ya nada más vamos a partirnos una rebanadita mira nomás no manches mira esto mira esto papi rim mira nomás está perfecto ve mira 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 imagínate así ahí te va tu rebanada ve ve y de abajo es que no se puede ver de abajo mira ahí para que se vea ve como la corteza o sea la galletita que decimos ve está perfecta ve mira no manches ve esto wow y ve ni siquiera puedes creer que esto ni siquiera está horneado ni nada ve no no te pases y entonces mira nada más lo que te vas a empacar claro que les decía el pastel está congelado pero está haciendo tanto calor que ya se está como descongelando y entonces ya es como fácil agarrarlo porque luego está muy congelado y no puedes ni siquiera agarrarlo pero ve esto puedes creerte que esto no se horneó por creerlo creerlo mira así como está yo voy a agarrar así con todo y la fresa entonces imagínate entonces así mira nomás fácil una fresita y la fresuqui y así mira no puedo creer tanta está perfecto para el calor y ese jarabito que le pusimos hasta encima a las frutas si le dio o sea yo no descartaría ese jarabito porque sé que es opcional pero madre mía no puede de verdad no se le van a creer está cremosito mira así con una blueberry le ponemos una blueberry y ve esto con la fruta la fruta ese jarabe que tiene la fruta no manches no lo van a poder creer el paya helado sabe a lo que te estás imaginando que sabe esta blancura que tiene así está quesoso así el quesito crema muy sutil o sea es un sabor muy delicado muy gentil así muy ay no sé cómo decirlo pero de eso por Dios la galleta está perfecta como que con un con un tubito de galletas malías está perfecto si lo hacen con dos como que ya estaría un poquito de más no te pases no van a creerse lo rico que está esto ¿sabes qué es lo mejor? que pareciera que esto es como muy caro o sea tiene la apariencia de hacer un pay caro o de hacer un pay muy complicado de hacer como con muchos ingredientes si se fijan no es tanto el ingrediente mira blueberry ay por Dios y el helado se está poniendo suavecito pero te lo comes y se siente todavía que está congelado entonces es como si comieras un helado de limón estoy casi segura de que si hacemos nada más esto sin el pay te puedes hacer tu nieve de limón tu helado de limón porque ve nada más a ver si te alcanza a ver la consistencia en cámara ve o sea está congelado pero al mismo tiempo está cremoso que maravilla de postre está perfecto perfecto con este calor como puede ser posible tan fácil que puede más fresa no manches si le van a poner frutita si le van a poner frutita encima no se les ocurra prescindir del jarabe van a ver que el jarabe todo el mundo les va a decir ay que rica la fruta pues si porque está todavía bien azucaradosa ve esto a ver si se ve a ver si se alcanza a ver la textura ves una textura como de helado ajá sabe muy gentil al limón pues el toque es gentil no sabe agrio no sabe muy dulce está fresquito le pusimos muy poquita azúcar está fresquito está ideal ve la textura como que más que ser pay helado es pay de helado es pay de helado de queso no manches esto está esto está muy rifado yo quiero más fresa no me ha tocado fresa franguesa me está el puñado de frutas miren que maravilla no manches imagínate hacer esto para una noche romántica así que te voy a dar una nueva cena hoy te voy a dar puro dulce hoy va a ser noche dulce y le das esto en una cena así que hace mucho calor en la noche ay no te van a comer a besos tu marido o tu mujer pero ahora sí ha llegado la hora espera la hora congelada la hora refrescada la hora a calor ha llegado la hora de los saludos y el primer saludation del amor es para María Vázquez que me manda un pensamiento profundo había una vez un perro llegó otro y había dos gracias por su atención llegan en lo que estaban amigos un saludo muy especial para Samira Victoria Aguirre que me mandó una foto de su tiramisu ve nada más qué belleza por Dios muchos detendieron bien duro a ese tiramisu es como que no que ese no es el tiramisu original es un insulto va Sofía mira nada más que chulo le quedó da like y finalmente un saludo para Omaro Mendoza a la NIS porque le damos un chistorrín de la ocasión que ya hacen falta ¿no? a mí me gusta el pimpi 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 ¿Pero es que me han hecho estar la luna? Mira, la luna para amar No, compadre, esa no es la luna No sé si es el sol Sí, la luna, sí es el sol Que no, que es la luna Es el sol, la luna Por eso Que no, que es la luna, deja de estar en el mes No, hay que llegar a escribir la luna Si no, pregúntale a Sergio 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 A ver, compadre, ¿Usted qué opina? ¿Verdad que sea su hermoso, luminoso Es la luna? No, compadre, dígale que no es la luna Es el sol No, compadre, la verdad yo no sabía decirle Yo no vivo por aquí Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video Si les gustó, pueden darle clic Al botoncito rojo debajo Que dice suscribirse Para que los videos le lleguen hasta la deliciosa Y congeladosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos a la próxima Con otro video más No soy Marisol Pink No soy Marisol Pink No soy Marisol Pink Gracias.